Saikasa es una empresa catalana fundada en Tarraona hace casi 60 años con una plantilla de 30 personas y que ofrece sus servicios en toda Cataluña en el ámbito empresarial institucional y doméstico. Ofrecemos soluciones profesionales especializadas y certificadas en control de plagas tratamiento de aguas e higiene ambiental específicamente destacar la calidad del aire interior en entornos laborales y la desinfección de coronavirus. Saikasa se diferencia por su alto nivel de profesionalidad con una formación técnica continua, por el mantenimiento de sus certificados de calidad, por una innovación permanente y sobre todo por la seguridad y la atención al cliente. Saikasa se va a centrar los próximos años en el crecimiento en Cataluña en los servicios que aportan bienestar a las personas manteniendo la innovación y el respeto por el medio ambiente.